Especial, ¿te lo comes con leche? ¿Qué? No, 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 déjalo a sí mismo. ¿Ah? Déjalo a sí mismo. Este es el microondas de casa. Este es el microondas de casa. Agua, 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 agua. No se lo pierdan, está haciéndole café a mami. ¿Aló? Que le están haciendo café a mami. Sí. Y para recalentarle, puso aluminio. ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde conseguiste ese aluminio? El aluminio, ¿dónde lo conseguiste? Ah, ahí, ahí, la última vez está acá. Ajá. Ahí, ahí, está, es un paquete. Ok. Ok. Yo te lo tomo, la noce de joven. Comeré un punto de la otra. Un punto de la otra cacerola que iba a estar usando allí. Sí.